Revisamos las noticias ahora de la capital de la República, tenemos novedades. Les indicamos que continúan los trabajos de remoción de escombros, lodo y residuos sólidos en los sectores de La Pulida y San Carlos Alto, al norte de Quito, que se vieron afectados por la crecida de una quebrada a causa de las fuertes lluvias del fin de semana. Un lamentable hecho que afectó a 22 familias y 20 casas, imágenes que describen la magnitud. Según el Cabildo, hasta el momento se han desalojado 250 volquetas con 43 metros cúbicos de basura. Además, se indicó que gracias al mantenimiento preventivo que se realiza en las quebradas, sobre todo en estructuras de captación, permitió que soporten toda la descarga de agua y evitar que el problema sea mucho mayor. Gabriela Illangues, administradora zonal Eugenio Espejo, manifestó que están trabajando de forma permanente desde el momento que se produjo la emergencia. Y llamó a la corresponsabilidad ciudadana debido a que, pese al mantenimiento del lugar, se encontraron colchones, muebles, llantas, botellas que dañan el adecuado funcionamiento de las estructuras de captación. El municipio solicitó a los habitantes denunciar a quienes arrojen escombros y desperdicios hacia estos cauces naturales, llamando al call center 1-800-510-510. Permanente, no solamente el día de hoy, durante toda la noche, MAPS ha trabajado en los tres puntos de la quebrada, la pulida, en la captación, la parte media y aquí que estamos en la pulida baja o pulida chica. El tema de las lluvias ha sido un nivel muy alto de lluvias y eso ha generado el desbordamiento de la quebrada, la pulida. Sin embargo, las estructuras de la MAPS, al haber tenido un mantenimiento reciente, han soportado toda esta carga de agua y es por eso que solamente ha bajado una parte del material. Sin embargo, sí es importante mencionar la corresponsabilidad ciudadana. Hemos visto muchísima basura. A pesar de haber tenido un mantenimiento reciente, tenemos mucha basura. Esto daña el funcionamiento adecuado de las estructuras de captación. Nos agarró de sorpresa realmente. Es una catástrofe, digamos, sin pérdidas humanas. Desgracia con felicidad, pero realmente los vecinos han perdido sus enseres, sus electrodomésticos, los que vivían en planta baja, porque llegó a colapsar el lodo al tamaño de un metro más o menos. Se tapan los cauces naturales, el agua desborda por otros lugares y provoca inundaciones a sectores que no deberían ser afectados. Pero al botar escombros, al botar colchones, colchones, se imagina usted, gente irresponsable, que en vez de buscar alternativas hace lo más fácil, boten una quebrada y luego se va el agua, pues no tiene por dónde circular y se desborda por otros lugares. Provocan estas tragedias. Mayor responsabilidad ciudadana también, sin dudas, importante. Y más sobre este tema, el Centro de Revisión Técnica Vehicular La Florida también suspendió la atención debido al desbordamiento de la quebrada de La Pulida. Este lugar permanecerá cerrado mientras se realicen los trabajos de limpieza, reparación de equipos y de la infraestructura a afectar. A través de un comunicado, la Agencia Metropolitana de Tránsito señaló que aquellas personas que obtuvieron un turno para estos días deberán acercarse a los centros de Guamaní y Guajaló, ubicados al sur de la ciudad, sin necesidad de obtener una nueva cita. Además, la entidad recomendó a la ciudadanía estar pendientes de los canales oficiales por donde se anunciará la rehabilitación de este espacio. Bueno, son los daños que generan estos desbordamientos ante gran cantidad de lluvia, quebradas, taponadas, mal utilizadas y que obviamente también no encuentran el agua por donde evacuar. Todo eso hay que pensar y repensar, sobre todo en las partes altas de la ciudad de Quito. Otros temas, un hombre de 36 años fue asesinado con impactos de bala en la avenida Vec, Rollo y Alonso de Torres, en el sector El Bosque, al norte de Quito. Según las primeras investigaciones, la víctima se encontraba con su pareja en su carro cuando fueron interceptados por dos vehículos de donde bajaron varios ladrones para robarle sus pertenencias. A la joven le habrían tratado de subirla a un vehículo, pero su acompañante se forcejeó con los antisociales y lo impidió. Según los moradores, ante su reacción, los criminales le dispararon reiteradas veces, quitándole la vida. Terrible. El personal de la Policía Nacional se encuentra investigando este caso. Una nueva tragedia, nuevo desenlace fatal ante la delincuencia, la inseguridad que se vive también en la capital de la República. De ahí que siempre hay que seguir insistiendo, hay que desarmar a los delincuentes que están provocando estos atracos. Y mayor también un poco de seguridad, de aportar justamente por parte de los ciudadanos. No hay que estacionarse en ninguna parte, en cualquier parte, por cualquier situación, si es que no es una emergencia. Todo eso hay que tener en cuenta. Son cámaras que evidencian este nuevo hecho violento, quitar la vida a una persona que intentó ayudar a su pareja. Y dos sujetos asaltaron una tienda en el sector del Inca, al norte de Quito. Durante un video difundido en las redes sociales, se puede observar que los antisociales llegaron en una moto, ingresan al local con armas de fuego y proceden a buscar las cosas de valor y someter a la persona que atiende este centro de abastos. Los moradores piden a las entidades más controles debido al incremento de la inseguridad en este sector de la ciudad. Más y más controles, más robos, bien, entran como si estuvieran haciéndolo en casa propia, se llevan todo lo que quieran. Vamos a una pausa comercial, amigos, y al retornar tendremos mucho más de la capital de la República. Más noticias del patrono San José de Quito superó el 100%, el patronato, perdón, de San José de Quito superó el 100% en atenciones a los diferentes grupos prioritarios de personas que se encontraban en una situación de pobreza en el 2022. Según señaló Rogelio Echeverría, director de la unidad municipal, durante la rendición de cuentas de su gestión. El funcionario resaltó que como institución pública se ha preocupado por la inclusión, por el respeto de los derechos de todos los habitantes de calle, porque el objetivo de la entidad es el bienestar y la atención a las personas con situación de vulnerabilidad. Además, los usuarios del programa 70 y Piquito su agradecimiento por los talleres de canto, guitarra, ejercicios y también por los proyectos para personas con discapacidad que han beneficiado a la ciudadanía. Y finalizamos este espacio con un servicio social. Camilo Nicolás Narváez Yepes desapareció en Quito fue visto por última vez ayer en el sector de la Rumiñahu y Calles Fernando Chilca y Avenida del Maestro al norte de la capital de la República. Camilo Narváez tiene 24 años de edad desde con textura delgada y tiene el cabello largo, usa lentes y mide un metro con 70 centímetros. la familia y la Policía Nacional han activado los mecanismos para tratar de localizarlo sin tener éxito. Si usted tiene información que ayude a dar con el paradero de Camilo Narváez, por favor, comuníquese al 1-800-DELITO, es decir, al 1-800-33-54-86. Y así concluimos, amigos televidentes, gracias por acompañarnos y que tengan un buen día.